TORREPINTA Torepinta es un pueblo de rocas lleno de encanto y misterio. El sitio de la roca se encuentra en el Valle de los Recuerdos, un lugar caracterizado por la presencia de numerosas cuevas, algunas naturales y de dimensiones modestas. La mayoría excavadas por el hombre. En este lugar, en el siglo XVI, se construyó la granja fortificada homónima TORREPINTA. El antiguo sitio de roca de TORREPINTA habría sido utilizado en el pasado como un sitio de entierro y más tarde como un palomar para el suministro de carne. TORREPINTA TORREPINTA es un paisaje evocador que se remonta a la época arcaica, cuando las tierras de Otranto estaban destinadas al cultivo del aviz y el pastoreo. Aquí todavía se respira el aroma de la tierra, refrescado por la brisa penetrante del levante. Gracias. This is how the world works. Gracias. Gracias.